Bueno, estamos con Dubraska Rivera, jugadora de Spuse, que ingresa al segundo tiempo y le da otra cara al equipo. Hoy logran una goleada importante, Dubraska, ¿cómo te sentiste hoy? Bueno, me siento muy bien, muy bien, porque entro y hice el gol, que era lo que necesitábamos para darle más confianza a las chicas. Y bueno, nada, esta era la victoria que necesitábamos para terminar la primera ronda bien. Sabíamos que no ingresaste desde los primeros 45 minutos por un golpe que tenías, ¿cómo te sientes? Sí, sí, tenía un golpe, pero ya me siento súper bien, por eso el profe me metió en el segundo tiempo, porque le dije que ya me sentía bien y ya podía hacer las cosas bien, y por eso ya me metió y hice mi trabajo como siempre lo venía, lo vengo hecho. Lo decías, justamente, una victoria necesaria e importante para lo que se va a venir para la segunda ronda. ¿Cómo ha sido ese proceso durante todo este tiempo, desde que arrancó la Superliga hasta el momento de teleequipo, del sentirse más venidas? ¿No pienso que se los ve también después de cada partido para lograr este resultado? Bueno, sí, la verdad que sí, empezamos bien, empezamos ganando contra Patria, pero ya empezamos a perder, perdimos dos partidos y eso fue literalmente lo que nos faltaba, porque eso nos unió más, nos hizo ser más compañeras, más jugadoras, más familia, más equipo, y eso literalmente era lo que necesitábamos, pues, porque eso nos unió más y eso nos hizo seguirle agarreando con el equipo hasta el final. Prácticamente has marcado en todos los partidos Dubra y te ha permitido estar dentro de la tabla de goleadoras, peleando ahí con otras jugadoras tan importantes de la Superliga Femenina. ¿Cómo te sientes y a qué aspiras también? ¿Cuántos goles más puede esperar la hinchada de Patria? Bueno, la verdad sí, o sea, vengo haciendo goles en cada partido, literalmente eso es lo que me gusta, hacer trabajo, hacer goles y vengo compitiendo con varias jugadoras en la tabla de goleadoras, y eso me parece muy bien, eso es súper importante para mí, para mi carrera y seguir adelante. ¿Cómo te has sentido acá en el Ecuador Dubra hasta esta distancia y sobre todo en esta segunda división de Superliga que te va bastante bien? La verdad sí, me siento muy bien, porque el año pasado tuve una temporada muy fuerte, o sea, me lesioné, estuve lesionada en casi toda la temporada, y entonces yo dije que tenía una revancha con la Superliga aquí de Femenina de Ecuador, y entonces, bueno, vine a hacer lo que tenía que hacer el año pasado, que no me dejaron tampoco, porque estaba lesionada también. Ahora un saludo a toda la gente, tanto de esposa y a la hinchada personal que tiene también Dubrasque arriba. La verdad le doy un saludo a la hinchada, que siempre nos ha apoyado, siempre nos apoya, nunca nos dejan solas, ese es el apoyo que siempre hemos necesitado, y gracias al club siempre, por la oportunidad que siempre me está dando.